Música Desde aquí, Ciudad Socialista Tiuna, sueño de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez, cumpliendo instrucciones del Presidente Nicolás Maduro, estamos instalando 414 luminarias. Aquí en este urbanismo Simón Bolívar y en parte de Fuente Tuna el área militar, de 56.000 luminarias que hemos instalado en el territorio nacional, en este plan integral de iluminación de vías expresas, urbanismo, avenidas, calles. Y que aquí en Caracas hemos iluminado más de 15.000 luminarias para garantizar la seguridad de los caraqueños y caraqueñas y apoyando el plan Caracas Patriota Villa y Segura que ordenó el Presidente Nicolás Maduro. Seguimos avanzando en el alumbrado público a nivel nacional, garantizando la seguridad a los venezolanos y venezolanas. Gestión eléctrica en marcha. Avancemos para seguir garantizando la confiabilidad y estabilidad del sistema eléctrico nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!